Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar un unicornio marino, que nos va a quedar así. Así que, ¡vamos a ello! Hacemos una pequeña marquita, y en cada lado de ésta unas líneas rectas muy largas y finas, hasta cerrarlo en pico, para hacer un cuerno, como veis. Le hacemos unas líneas así por todo el cuerno. Aquí bajamos una curva con esta forma. Seguido la cabeza, curva, así. A esta altura un ojito. Y continuado el cuerpo, largo y en curva, así. Aquí bajamos un poco curvado, así. Donde dibujamos una aleta, con tres líneas así. Y continuaremos el cuerpo de la misma forma, no muy gordito, hasta ahí, así. Y la colita de un pez, no muy grande, así. Unas líneas en cada una. Y por la parte de arriba del cuerpo, le dibujamos unas manchitas así, muy pequeñas, por todo el cuerpo, como veis. Y con estos pasos ya tenemos dibujado un unicornio marino. Pintarlo como queráis. Yo lo he dibujado a alguna burbuja y lo he pintado así, por ejemplo. Muy chulo y muy fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!